Press Garden, Zona Número 1 ¿Algo de este lado? A ver si hay cekeletas Creo que es el quinto Si lo has quemado es el quinto La quinta zona Esas cajas tienen pinta con perso No puedo, así que Está muy largo Por ejemplo, acá se re nota que hay algo Pero como A ver si yo no la puedo romper A ver si yo no la puedo romper Acá parece que puede hacer algo Pero no puedo No puedo hacer nada, así que Tengo que seguir de viaje ¡Epa! Ahí hay otra, no Ah bueno Esto Con esto si voy a poner ¿Ve? Quieto Esa era la alegría romper antes Ahora sí Pero me tengo que ocupar para evitar errores como este ¿Ve? Uh, fe Me agarró el tíntegro Está lleno de lugares por descubrir esto, ¿no? Increíble, ¿no? Como que Así como después digo Puedo ir por acá o puedo ir por acá Puedo hacer esto, y mirá Camino secreto por acá Está bien, estaba eso Nada, no, pero No Voy a necesitar más velocidad Bueno ¿Qué pasa que tenía curiosidad? Pues no me di cuenta que había algo ¿Verdad? Listo para que esté bien ¿Verdad? ¿Y esto? ¿Que pasa? ¿Listo para que esté bien? ¿Para? Muy diverso el nivel de momento, muy diverso, de hecho cómo podría parar ahí, no? No hay una manera a la vista. Así que, vamos a seguir camino. Ok. Ah, oh, menos la que me corré. Wait. 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 Ah, pero cómo hago para llegar hasta arriba, no? No, 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 no. 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 Lots. No. No. ¡Eso! ¡Opa! Si me hago purerizo ¡Wait! Ahora... ¡Eso! ¡No! ¡Vamos a matar! ¿Y ahora? ¡Ah! Ahí está A ver, así ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡Y por acá! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Quiero volver! ¿Se deja de saltar en direcciones diferentes? ¡Pucha! Yo sólo descubrí que había algo ahí Ya no lo puedo armar Hay un montón de cajas ahí ocultas ¿Para algo acá escondido? ¡Ey! ¡No! Sí, me confundo el lado para que hay que caminar ¿Ve? ¡Así! No, no ¿Veis? Siempre hay un camino secreto más ¡Uno más! ¡Uno menos! ¿Veis? ¡Ahí! Pero muy en la punta del coso este Si yo de alguna manera voy ahí Pero no me estrecho con... ¡Nada! ¡Uff! Así que me agarraba ¡Hijos de mil! ¡Es un peligro! Por supuesto Por supuesto en el momento que me subo ¡No! Me vas a... ...dejar a avanzar para este... Me vas a dejar avanzar Y quiero ver que me quedó... ...algo... ...por ver Fijo que acá hay algún... ...secreto... ...estoy seguro... No, no hay nada Me cago ¡El ratón me cago! El famoso ratón me cago Disculpá No me gustan los enemigos sorpresivos Entonces... ¿Listo? Uno suele pedir perdón porque el video dure más de lo que debería Pero estoy disfrutando de... ...de la zona ¡Eso! ¡Oh! Ahí tenés Ya vamos, me esquivo todo ¿Qué madera estar llena de rampas, eh? Fijo que... ...acá está el enemigo Te dije ¿De ahora? ¿De qué va esto? ¡Oh! Es que no sé cómo esquivarlo No sé con qué se la tiene que dar para... Ya no sé para dónde ir Estoy bloqueado Ya no estoy bloqueado ¿Pero y ahora qué tengo que hacer? No sé Bueno... No sé qué hacer acá Ah... Ok... ¡Ay! ¡Se me acaba el tiempo! ¡Vení acá! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Sí! Se ve justísimo ¡Uh! Mirá como se me acababa el tiempo 9.53 Seguí boludeando, Maxi Seguí boludeando, mirá Casi nos llevo 9.53 Algo ¡No! Me perdí a agarrar el anillo ese Wait, ¿puedo? Please ¡No! ¿Cómo que no? ¿Cómo que no me dejas volver? ¡No, no, no, no! Wait Si después me pasa algo Me muero por no tener anillo Está bueno el entorno Pero vamos a disfrutar un poco más de no perder Por que se me acaba el tiempo ¿No? ¡Tú no! ¡No! No, no, eso es mi culpa. Eso fue mi culpa. No, no, eso es mi culpa. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Cómo se hace eso? Está complicado, ¿no? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Gracias! 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 ¿Se han seguido? Mira, como te hace que me lo tome más rápido. ¿Y esto de que va? no sé de qué irá 1 1 1 no sé cómo funciona, ya sé que le pegué tres veces yo creo que tengo que dejarme congeler de alguna manera dale, ah, congelo justo, vení por acá, seas cagón ¿me crees vení acá? vení acá, vení acá, acercate porque ya calé como es, pero si él no se me acerca a mí, nunca vamos a llegar a nada bueno, ahí está, no entendí cómo le gané, la verdad que no lo entendí, pero bueno ganado o ganado está, al fin y al cabo no se puede subir a esto, a ver, pero ya, no se puede subir, bien listo, otro acto más terminado, oiga, acto, otro episodio más terminado y otro acto terminado no entendí mucho cómo funciona, pero cómo pasa que vuelve Metal Sonic, ¿eh? hola huevo, descubrí tu secreto y ahora, ¿a dónde vamos?